En la calle se defienden las pensiones de la gente. El movimiento Nomás AFP desarrolló ayer domingo su primera marcha del año, la que será también la primera de la nueva administración de Sebastián Piñera. La coordinadora presentó esta convocatoria para protestar en contra de los pocos avances que se han visto en materia de pensiones y también porque para ellos la propuesta que va a presentar el Ejecutivo dejará intacta las administradoras de fondos de pensiones. En la capital de la región del Maule la protesta congregó a cerca de 500 personas y se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Estamos luchando y vamos a seguir luchando porque las AFP son la pobreza del pueblo. Ese es el problema. El poder económico se apodera de la capitalización individual que los trabajadores hacen y empobrecen a los jubilados. Nosotros estamos trabajando por terminar este sistema nefasto que empobrece a las personas después que terminan su vida laboral y nos están robando día a día nuestra vida, nuestro trabajo. Perfecto. Que se termine alguna exportación, lo que ustedes quieran. Sí, nosotros como coordinadora nacional tenemos una propuesta, tenemos un nuevo sistema de previsión para Chile. Lo que pensamos este año es seguir con estas manifestaciones y además queremos transformar nuestra propuesta en ley. Vamos a seguir luchando para que eso suceda. En tanto, la única autoridad política que acudió a esta manifestación, no más a AFP, fue el concejal del municipio de Talcas, Cito González. La posición nuestra desde la concejalía siempre ha sido una y muy clara. Siempre hemos estado en concha del sistema de AFP porque consideramos que es nefasto para el futuro de los pensionados. Así que no es primera vez que vamos a estar en la calle impulsando un cambio al sistema y yo creo que esta es la primera manifestación de muchas que vienen y considero que la convocatoria es aceptable dentro de los términos de que es la primera que se realiza a nivel regional y nacional. Los convocantes denunciaron que el 93% de los 5.700.000 personas que cotizan actualmente en los fondos de pensiones no van a mejorar sus pensiones respectivas y se sigue reproduciendo la lógica de la capitalización individual. Solamente con la incorporación de un fuerte pilar de reparto solidario, las pensiones van a mejorar, no hay otro camino, esto está demostrado, indicaron los dirigentes. Cabe recordar que la movilización llegó a cabo a partir de las 11 de la mañana en gran parte de las capitales regionales de nuestro país.